Música Hey muy buenas, hoy les estamos aquí en Minecraft para ver un tutorial de Arreston Si, os voy a enseñar a hacer una estación de carga y descarga para carretillas con cofre Yo soy una típica persona que se hace en minas artificiales Y que uso la técnica hasta que cada tres bloques es una paralela Y bueno pues más de una vez al ver si encuentro diamantes O quieres llevar cosas arriba porque tienes un inventario lleno de piedra Y bien pues esto es un mecanismo que he hecho para estos casos, vale Imaginaos que tenemos en contra una mina pues unos objetos como pueden ser estos Nosotros nos metemos en este cofre y como podéis ver poco a poco van desapareciendo Y pulsamos esta palanca Ahora esperamos un poco y bien nosotros seguimos minando y todo eso Cuando acaba de cargarse automáticamente la carga y la tía sube Y aquí descarga los objetos como podemos ver poco a poco va descargando los objetos Y cuando descarga los objetos vuelve abajo Vale? Ahora imaginaos que encontramos pues unos bloques de metal, lo dudo pero que por si acaso Lo metemos, pulsamos la palanca que es para que no esté haciendo todo el rato subiendo y bajando Se carga, sube Y aquí deja el bloque de metal Básicamente la palanca es para que no esté haciendo esto todo el rato Así que lo pulsamos, se queda ahí Encontramos cristal, igual lo metemos dentro Pulsamos Lo carga Y lo descarga Y vuelve Es un mecanismo bastante sencillo, vamos a ver como funciona Primero la estación de carga Esto básicamente es aquí un hopper Aquí encima está el cofre Que cuando hay objetos dentro Envía una señal de redstone por aquí que baja Y le da la vía, vale? Hace que esté encendida ¿Qué pasa? Cuando la vagoneta se pone encima Esto deja de pasar objetos, vale? Es decir, esto empieza a cargar objetos Y cuando hay un objeto dentro Como podemos ver esto se apaga Es lo que hace que cuando ya no queda objetos aquí Sale disparada la vagoneta Y aquí es un poquito parecido pero inverso, vale? Es decir, cuando no hay objetos en el hopper Automáticamente esto está apagado, vale? Es decir, si esto empieza a transportar objetos, esto se apaga Pero cuando deja de pasar los objetos Es decir, la vagoneta está vacía Se enciende y lo devuelve Es bastante útil para gente como yo que hace las minas Y todo eso, vamos a ver como se construye Para hacer este magnum usaremos estos objetos Son muy sencillos, menos el comprador Que puede que necesitemos algo de cuarzo Pero que relativamente es muy sencillo Primero usaremos esta estructura que es 3 Subimos otros 3 y aquí vale Eso es la estructura básica Yo voy a poner así para que no quede con tierra Para que quede un poquito mejor Ponemos aquí un rail Ponemos aquí el power rail Ponemos aquí la palanca Que esto sirve para pararlo Ponemos aquí power rail Atención, ahora ponemos el hopper que apunte al rail Usamos ahí De manera que el pitorro este está apuntando aquí Ponemos un comparador Perdón, un comparador Redstone Una antorcha Y aquí redstone Ya está hecho, vale? Es decir, metemos aquí objetos Como podemos ver se paga No tiene mucha complicidad, vale? Ya hemos hecho la de carga Y ahora vamos a hacer la descarga Para hacer la estación de descarga Usaremos exactamente los mismos objetos Menos la palanca, vale? Muy sencillo Primero alargaremos el cable Bueno, el cable no Las vías Usando vías propulsoras Hasta el lugar donde queremos Yo la quiero aquí Así que la voy a construir aquí Primero pondremos Mejor aquí Un cofre Ponemos el hopper engalzado a él Ponemos una vía propulsora encima Ponemos aquí un poco de rail Aquí ponemos un comparador Ahora vamos a hacer una cosa parecida Un reloj de redstone Aquí Antorcha Bloque Comparador Y bloque de redstone Ya está hecho el mecanismo Como podemos ver Cuando está pasando objetos Por el hopper se apaga Vamos a probarlo Para que veáis Que funciona todo correctamente Vamos a coger aquí La vagoneta Vamos a ponerla aquí Aquí Y vamos a poner aquí Pues unos bloques de metal Vamos a poner pues Así unos cuantos, vale? Como podemos ver Se carga el hopper Que hay aquí debajo Eh, ¿a dónde vas? Tú ves Ahí Lo pulso Vas a esta carga Cuando está todo cargado Automáticamente Va al cofre Y aquí lo descarga Y esto recordad Que siempre que lo uséis Apagarlo Porque si no está todo el rato Haciendo esto Va Vuelve Como no tiene objetos dentro Pues no se para nunca O sea, ahora sí Ahora se parará Y ya está No tiene mucha complicidad Este tutorial Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Y recordad Podéis darle a like Y favoritos Si os ha gustado Y recordad Suscribiros al canal Si queréis recibir más contenido mío Ya sean Tutorials de Redstone Mods Otros juegos Etcétera Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta otra Adiós ¡Suscríbete al canal!